Bienvenidos a otro vídeo, les habla Crocs y en esta ocasión les quiero hablar de mi experiencia y todo lo que he vivido en este primer día de la liga, la cual me tomó por sorpresa de una manera que no me había tomado por sorpresa una liga desde hace mucho, mucho tiempo. La liga es muy, muy difícil, sobre todo a medida que más te adentras. O sea, esta vez sí cumplieron cuando dijeron en la entrevista que llegar hasta un jefe y matarlo también con la niebla activa iba a ser muy, muy difícil. Así que estoy muy emocionado por eso realmente, porque abre un nuevo abanico de dificultades los cuales vale la pena explotar y por supuesto tratar de dominar. Las recompensas hasta ahora realmente no son extremadamente buenas, debo decir. tienen por supuesto unos puntos altos y unos puntos bajos dependiendo de que sea lo que te toque en la niebla inicialmente, lo cual está bien, tal vez estamos un poco mal acostumbrados en el sentido de que todas las ligas o varias de las ligas que hemos tenido últimamente no te han dado una recompensa particular, sino que te han dado un mix de recompensas. De esa forma tú puedes decir, bueno, por supuesto hay momentos mejores que otros, pero siempre recibes algo que entre comillas tú estás buscando. A veces te pueden dar tres cosas que no quieras, pero una que sí, en otro momento te pueden dar cuatro cosas que tú quieras. En este caso es muy aleatorio en el sentido de que si te toca algo que no te llama la atención, listo, o sea, eso es lo que vas a recibir. Aún así hay varias variaciones, valga la redundancia, cuando a esto se refiere. debido a que incluso si te toca algo como que armas o armaduras, sí, te van a caer un montón de armas y armaduras raras, pero además de eso te pueden caer cosas relacionadas a esto, como por ejemplo, fusings, chromatics, jewelers, ítems únicos de el tipo que sea y no sé si estoy olvidando algo. Entonces, por ese lado estoy feliz de que sea así, porque así sí es algo que no te gusta mucho y debido a que no tenemos control sobre qué va a ser inicialmente, y no estoy pidiendo que lo tengamos tampoco, porque si no hay unos tipos que jamás vamos a elegir, porque obviamente son los peores entre todas las opciones que hay. Esa pequeña variedad al final del delirio está buena, porque así incluso si no es algo que te guste como tal, siempre te puede tirar algo que te anima, por decirlo de esa forma. Por otro lado, las joyas de delirium se ven bastante, bastante buenas. De hecho, yo ya a nivel 72 estoy usando una, la cual realmente ha mejorado mi build considerablemente, ya que me evita tener que usar LMP o Bully en mi skill, el cual es Cobra Lash. Así que hasta ahora, por lo menos, las joyas me parece que son un gran éxito. También he vendido unas cuantas joyas. El precio seguramente va a estabilizarse con el tiempo, porque por el momento hay precios de todo tipo. Hay cosas que me parecen que están muy baratas, hay cosas por las que yo pagaría un poco más, hay cosas que me parecen que están extremadamente caras. Y bueno, estamos apenas al primer día, así que va a tomar un tiempo a que la economía se estabilice en este nuevo ítem que introdujeron. Y volviendo al tema de la dificultad. Lo que he notado es que el delirium no cambia tanto dependiendo de qué tan profundo vayas en la niebla, sino que qué tantas recompensas hayas estaqueado. Cuando vas matando, las recompensas a tu izquierda te va diciendo un número, ese número va aumentando. Y en mi experiencia, cuando llego a 5, se nota considerablemente la resistencia de los monstruos, el daño de los monstruos y la velocidad de los monstruos. Eso también aumenta, es considerable, es tanto que lo puedo notar claramente. Así que por ahora, que todavía estoy en un proceso de armar bien al personaje, subiendo de nivel y eso, veo que como ese es más o menos como mi límite. El límite en el que ya empieza a ponerse todo peligroso. Y es una gran adición, y me encanta que hayan aprendido de errores previos, que introdujeron el botoncito de adelantar. De esa forma, yo ya sé que si estoy haciendo algo, que tal vez las recompensas de ese algo no me interesan en particular, y no quiero tampoco hacer mi mapa muy largo, puedo simplemente llegar hasta 5, toco el botoncito, recibo mis recompensas y continúo en el mapa. A diferencia de otras cosas en las que quiero empujarme al máximo, como por ejemplo cuando te va a caer algo de Currency, Divination Cards, Harbinger, etc. O sea, esa parte me agrada mucho, me agrada que tengamos control sobre esto. Y lo único que sí, tal vez no he notado, tal vez va a cambiar a medida que hagan mapas de mayor tier, pero siento que los jefes no hacen absolutamente nada cuando los matas dentro del delirium. Te suman más puntos, por así decirlo, pero no es ni tan significativo, ni siento de que pase nada en particular por matarlos. Así que, tal vez es algo que cambie, así como en Metamorph, como los jefes del principio, los órganos no tenían un impacto tan alto, pero a medida que subías el nivel, los órganos te dan mucho más jugo para lavar. Habrá que esperar y ver. Pero bueno, eso es todo lo que opino de La Liga hasta ahora. También había un pequeño anuncio que quería hacer. Así como había dicho en varios de mis videos, empecé a streamear el día viernes. Y muchos de ustedes pasaron por mi video, y una cantidad bastante alta de personas pasaron y me dieron apoyo. Pero desgraciadamente mi internet no estaba colaborando. Mi proveedor de internet básicamente es una bosta. Y me dejó muy mal, no pude streamear bien, hice de todo. Perdí un montón de tiempo al inicio de La Liga y durante todo el día del viernes, tratando de acomodarlo, pero llegué a la conclusión de que no tiene absolutamente nada que ver con mi lado. También llamé para ver si había algo que se pudiera hacer del lado de ellos, y lo mejor que pudieron darme es que el miércoles me mandan a un técnico. Debido a que yo trabajo en el área, sé que lo que sea que vaya a ser el técnico aquí, lo puede también hacer desde allá. Porque bueno, no quiero ponerme en nada técnico, pero es la realidad. Así que desgraciadamente seguí streameando un poco aquí y allá. La intermitencia era bastante alta. Y aún así muchos de ustedes vinieron al stream, chatearon un poco conmigo, hablaron conmigo, me hicieron preguntas, y fue muy cálido de parte de todo lo que estuvieron. Y aunque sea los que estuvieron un ratico y no dijeron nada, y después se fueron, entiendo por completo si a quién se va a quedar a ver algo que se ve intermitente y se cae a cada rato, lo entiendo por completo. O sea, no estoy quejándome para nada. Al contrario, estoy muy feliz de que esa fue la reacción, de que muchos estaban ahí y me decían, no, Crocs, ahora se ve mal, ahora se ve bien, ahora... O sea, muchos quisieron ayudar, y eso es extremadamente bien recibido. Entonces, quería, primero de todo, agradecer a todos los que estuvieron ahí, a los que siquiera pasaron a echar un vistazo, quería agradecerles. Y también quería decirles a todas las personas que estuviesen interesadas en saberlo, que el día lunes va a adquirir un nuevo servicio de internet, de fibra óptica. Traté de hacerlo lo más rápido posible, me lo dijeron que el día lunes iban a instalarlo. Entonces, el día lunes voy a probar nuevamente streamear, y bueno, el día lunes, si están interesados, voy a anunciarlo probablemente con un video, lo voy a anunciar en el Discord, y bueno, espero que todo salga bien, y me muero de ganas por streamear bien, y conocerlos un poco más, estar en todo este mundo. Aunque estuvo, como digo, muy intermitente, y fue muy frustrante para mi parte, también fue muy reconfrontante, y tomé como un pequeño destello de lo que puede ser hacer esto por un largo tiempo y hacerlo sin este problema. Entonces, me agrada mucho, siento que es algo que voy a hacer por un tiempo, voy a probar a hacer por un tiempo, y bueno, disculpen si hay muchas vueltas en lo que estaba diciendo, pero quería decirlo como lo más sincero posible, y en una sola toma, porque es algo que quiero hacer en una sola toma, no es algo que quiero editar de nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias a todos por los que se quedaron hasta el final del video, y espero que disfruten muchísimo de Delirium, yo estoy disfrutando muchísimo de Delirium, está muy buena, creo que ya tengo como tres personajes en mente, porque aunque sé de que este me va a ayudar a llegar bastante lejos en el Atlas, necesito algo más poderoso, un poco más de power para hacer los Delirium en el más alto nivel, porque si así son en los primeros tier, van a necesitar bastante power para cuando ya estemos en mapas altos. Pero bueno, eso es todo, no voy a hacer video más largo, que la pasen muy bien, exiliados.